Hugo Arevalo sobre su supuesta relación con Tamara La verdad es que eso no es así. Un reportero de Ya es Mediodía ha hablado con Hugo Arevalo, la supuesta nueva ilusión de Tamara Falco. Un importante inversionista conocido por haber estado en proyectos como Twenty, Cabify, Globo o Jovan Talent. Una amistad que habría surgido gracias a Íñigo Nieva. Iván García, periodista de Ya es Mediodía ha conseguido las primeras declaraciones del inversor tras salir a la luz su supuesta relación con la influencer. Hugo Arevalo y Tamara Falco estuvieron en una boda de unos amigos en común que se celebró en Abu Dhabi hace unas semanas. Además de amigos y pertenecer al mismo círculo social, desde hace unos meses, Tamara es socia de una startup en la que Hugo Arevalo también es inversor. Hugo Arevalo, además de ser socio y amigo de Tamara Falco, acaba de cumplir 40 años y desde los 24 cuando entró como inversionista en la célebre red social Twenty y ha formado parte de algunos de los proyectos más exitosos en el mundo de las startups. La amistad que le une con la marquesa de Griñón siempre ha sido muy estrecha y coincidían en la celebración de una boda en Abu Dhabi tan solo cuatro semanas después de que Tamara Falco decidiera dar por finalizado su noviazgo con Íñigo Nieva tras una imágenes del relaciones públicas con una chica en un festival. La gran pregunta para el equipo de jazz mediodía era si entre Tamara Falco y Hugo Arevalo hay una amistad o se han enamorado. Iván García, reportero del programa de Telecinco, ha logrado hablar con Hugo y ha explicado que la estrategia que está llevando el círculo más cercano de la marquesa de Griñón es negar la información. Algo que el inversionista no ha hecho. Eso sí, ese mismo círculo confiesa que están deseando que Tammy como llaman a la colaboradora de televisión se vuelva a enamorar. Iván García ha explicado que Hugo Arevalo le ha atendido de manera muy amable, pero se quedó sin palabras al darse cuenta que la posible relación con Tamara Falco había salido a la luz. No sabía muy bien qué decir y ha terminado diciendo algo que ha hecho que salten las alarmas. Al preguntarle si es cierto que mantiene una relación con la marquesa de Griñón, Hugo Arevalo no dijo nada, mudo, y tardó unos segundos en pronunciar una frase, la verdad es que eso no es así y le dio las gracias al periodista por ponerse en contacto con él, pero tenía que dejarle. En el caso de Tamara Falco, según ha dicho Miguel Ángel Nicolás, la colaboradora habría confirmado a Beatriz Cortázar que la relación con su socio y buen amigo había evolucionado y estaban en un momento de reconocimiento. Gracias. Gracias.